¿Qué piensas de Diego y vos, el gran peruano? Es tremendo ser humano, lo quiero muchísimo. Saludos para Diego. Nos comunicamos de vez en cuando, más por Facebook que ninguna otra cosa. Tiene tremendo talento y tiene tremendo futuro. Y saludos para él, para su señora y su hijito también. Cuéntame tu experiencia ahí. No, fenomenal. Fue mi primer lanzo, obviamente, a la televisión nacional. Le quiero agradecer a mi cadena Univision por la gran oportunidad. Estamos ansiosos de esta segunda temporada. Fue tremenda experiencia, la pasé súper bien. Y me siento orgulloso de que fui, aunque sea una pieza pequeña, en las carreras de tantos futuros artistas. Y de artistas que ya tienen sus discos y que ya están haciendo giras. Y les va muy bien a la gran mayoría de ellos. Saludos para Net Joven y para todo Perú. Y me pueden escuchar a través de enriquesantos.com en el internet. Muchas gracias. Arriba Perú. Gracias. 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 Gracias.